Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me gané tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo, ey, dime dónde fue tu pelo Vuelto con un vuelo, ya lo gané con ti me llegó Vuelto con un vuelo, ya lo gané con un vuelo Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta, dejo en tu millón de pesos Toda la noche lo río, yo le rezo, porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso, ya empezó a leer tan mil, un t-trap, un cabrón Contigo hay un blón Tú te ves, asesina con ese man, me mata sin compítelo Y yo te compro un Benchy, Gucci y Benchy Un fútbol, un Frenky, el pato, lo mochi Canto un mariachi, me convierto en mi techi Oh, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, bebé Bad Bunny, baby, bebé Aunque sé que no debo, ey Pensaré en ti, baby, pero cuando bebo Me gané tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás en tu pelo Tengo un vuelo, ya lo gané con un nivel ego Tengo un vuelo, ya lo gané conmigo Demo anata todo a mí Doco nima así Doco nima así Savasekosujitai Demo anata todo a mí Doco nima así Doco nima así